Bienvenidos todos y todas. Y hoy pues el motivo de esta convocatoria de prensa es para anunciar que una vez más este equipo de gobierno apuesta por ayudar al comercio local, al comercio del municipio de los barrios, que tan malo está pasando en estos momentos. Y queremos anunciar que hemos organizado a través de este ayuntamiento el compañero Dani Pérez, que me acompaña hoy aquí, desde la Delegación de Festejo y la Delegación de Formación, Empleo y Fomento Económico del Ayuntamiento de los Barrios, una actuación que se denomina Estos Fuera Saldos. Con esto queremos, o el objetivo de organizar este evento puntual, que tendrá lugar el día 6 de junio, hemos querido fomentar el comercio local del municipio de Barreño, que tan mal lo está pasando. Sabemos que la hostelería lo ha pasado y lo está pasando bastante mal, pero no podemos tampoco olvidarnos en este caso lo que son los comercios que se dedican a la venta de ropa, a la venta de zapatos, a la venta o a peluquerías o productos del cabello y maquillaje. Estos comercios también han sufrido el arrebato que hemos padecido todos del COVID-19 y ellos en especial tampoco tienen ayudas en este caso y se han visto sobrepasados de alguna manera porque, claro, con el confinamiento y luego la situación que hemos estado padeciendo todos, pues que se han visto con una serie de stocks de almacenaje de ropa, de zapatos, de productos y la no celebración de eventos como son bodas, comuniones, ferias y, claro, no han podido dar salida a estos productos. ¿Qué hemos pensado nosotros desde el ayuntamiento? Pues organizar un evento que con unas características singular, porque solamente va a ser la participación, en este caso, de mercancías muy concretas y enfocadas a estos productos, dar salida y un respiro económico a estos comercios. Tengo que decir que el plazo de apertura de solicitudes se iniciará a partir del 26 al 31 de mayo aproximadamente y también quiero comunicaros que va a haber una persona de la Delegación de Formación y Empleo, una ADL, un agente de desarrollo local, que se va a ir pasando por todo y cada uno de estos establecimientos para hacerle la invitación a la participación de este evento. Y para dar más detalles de la feria, que como ya he anunciado, pues la feria, el evento, ¿no?, que es una actuación de solamente un día, el día 6 de junio, pues para dar más detalles de la logística, pues va a entrar mi compañero Dalí y nos va a hablar un poco más sobre qué es lo que realmente vamos a montar allí. Gracias. Buenas tardes. Gracias, sobre todo, a Medio por venir a esta rueda de prensa. Gracias, Isabel, por el apoyo a este evento que vamos a realizar junto a la Delegación de Formación y Empleo y la Delegación de Festejo. Gracias también al compañero Pablo, desde la Delegación de Comercio también. Y nada, como bien ha comentado Isabel, nosotros seguimos trabajando también para reforzar el comercio local que lo ha pasado tan mal en estos últimos tiempos y teníamos que reinventarnos y seguir haciendo eventos para que todos puedan llegar a una nueva normalidad que estamos intentando apoyar. Nuestro objetivo, estaba claro, era incentivar estos comercios que lo han pasado tan mal por no ver estos eventos, como ha comentado mi compañera Isabel, y decir que este evento se va a realizar el domingo, día 6 de junio en el antiguo cine de verano, en un sitio amplio y al aire libre para que se pueda cumplir con todas las normas COVID. Cada comercio va a contar con una carpita de 3x3 donde va a poder exhibir todas sus mercancías a estos precios que van a poner en este evento buzle de estos fuera. Y además va a haber un sistema de circulación, tendrá también sus salidas de emergencia y como bien he dicho te cumplirán con todas las normativas, igual que lo cumple cuando hacemos cualquier mercadillo los sábados o los mercados artesanales. El horario de este evento será interrumpido durante todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y nada, solo animar a los comercios que quieran participar, nuestra compañera de empleo se pasará por los comercios, por las inscripciones y demás, y espero que muchos sean los que se inscriban. Hay un límite de plaza, también hay que decirlo, creo que son unos 30, si no me equivoco. Así que, el que esté interesado, también podéis contestar también con la delegación de festejo, la delegación de empleo. Sin nada más, si alguien tiene alguna pregunta. Pues nada, muchas gracias y buena tarde.